Se la pasan bomba. Recta final, Christopher, que no se nos quede algún tema en el tintero. La Premier League da a conocer, mediante un documento oficial, que no prestará a jugadores a aquellas elecciones que pertenecen a países con semáforo rojo, que les está resultando un tanto complejo controlar la pandemia. Tienen muchos que no están en su lista de países ya limpios. El problema no es la ida, el problema es que cuando regresan se tendrían que someter a una cuarentena y perderían casi dos semanas. Exactamente, y uno de esos países, lamentablemente, México, si se da esta determinación, ¿y por qué digo si se da? Porque la FIFA respondió con una carta también oficial de Gian Infantino, en donde la Premier League decía, tiene que prestar a estos jugadores. Entonces, vamos a ver, están en un esteril afloje en ese sentido, pero en caso de que esto se resuelva a favor de la liga inglesa, bueno, pues Raúl Alonso Jiménez tendría complejidades para estar con la selección mexicana de fútbol en los duelos eliminatorios. Señor Benaza. Sí, son 26 países, hay que ver nada más a Brasil, Brasil sería creo que el país más perjudicado por ese tema, la cantidad de jugadores importantes que no podrían estar por ahí. Insisto, son 26 países que tienen la lista negra de Gran Bretaña, y en España ya están empezando a plantearse la posibilidad de hacer exactamente lo mismo que quieren hacer los ingleses. Esto traería, pues, una confrontación, por supuesto, con la FIFA. Las fechas FIFA, que cada vez son más largas, más extensas, ahora de nueve se ha ampliado a once días. Los sudamericanos, por ejemplo, tienen tres partidos consecutivos. México va a tener en octubre tres partidos consecutivos de eliminatoria de la CONCACAF. Pues, no sé si esto podría servir para ponerle un hasta aquí, un basta a estos sueños que tiene la FIFA de hacer lo que quiera con los futbolistas que no son de la FIFA, en realidad son de los clubes. Esta idea de los dos mundiales cada dos años, qué situación, por supuesto, mi querido Pablo.